Hola mis amores, bienvenidos un día más al canal, ¿cómo están? Muchas, 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 muchas gracias por estar siempre del otro lado de la cámara esperando un videíto más en mi canal de YouTube. Trato de subir videítos así como de diferentes temáticas para no aburrirlas con tantos tutoriales. Así que hoy el videíto que les traigo es un videíto de todos mis favoritos, de todas mis herramientas súper favoritas que tuve este año en mi... ...y con las que trabajé durante todo el año en todos los trabajitos que les fui mostrando. Así que quisiera compartirlas con ustedes para también darles ideas y que ustedes puedan comprarse o puedan adquirir estos productos o puedan armar su scrap room acorde a algunas cosas nuevas que hay en el mercado que les puedan servir a ustedes. Lo primero que les quiero mostrar son, por supuesto, toda herramienta que tiene que tener una scrapera en su escritorio y es una cizalla, que en este caso yo tengo esta chiquita de Fiskard que es súper fácil de utilizar. La verdad que para mí es súper cómoda, liviana, fácil de llevar, se pliega. Es una herramienta súper, súper útil a la hora de trabajar. Tiene una cuchilla que es intercambiable, que nosotros podemos comprar los repuestos. Viene con una guía. Así que bueno, esta es una herramienta que la verdad que es bastante útil a la hora de tenerla en nuestra mesa de trabajo. También en Argentina, para las que no quieran adquirir este producto que es importado, en Argentina tenemos varias opciones de cizallas a muy buenos precios que también pueden comprarlas en cualquier librería escolar. Así que también les recomiendo que averigüen precios, busquen, tenemos la opción de Mercado Libre donde podemos encontrar también productos muy baratos. Así que bueno, yo les dejo la opción de la que yo tengo, pero les cuento que también acá en Argentina este producto se puede adquirir. De hecho, yo estoy esperando que me llegue una cizalla de metal, las que tienen el mango tipo cuchilla, que es el producto argentino. Y bueno, estoy esperando que me llegue en cualquier momento, así que apenas la tenga, se las voy a mostrar como una opción más para a la hora de cortar nuestros papeles. La herramienta número 2, que es también una herramienta muy útil en nuestra mesa de trabajo, que son las plegaderas. Y voy a elegir la rosa de Martha Stewart, que es la plegadera que todas conocemos, que es muy bonita, muy mona, viene con estos brillitos, está pintada. La verdad que es una plegadera muy linda, pero podemos utilizar cualquier tipo de plegadera, que la necesitamos, obviamente, para marcar nuestros papeles y que a la hora de doblarlos no queden torcidas esas líneas. Entonces, la plegadera es súper útil para este tipo de trabajos. va a elegir la parte de la gente indispensable en cualquier mesa de trabajo, de cualquier escrapera argentina o del mundo, que son las tijeras. Sí, las tijeras. Tijeras hay miles, millones de todo tipo, de todo color, de todo tamaño. Pueden utilizar la que más cómoda les quede a ustedes. Estas son mis favoritas, por eso se las quiero mostrar. Como estamos a la moda del tono rosa, bueno, les muestro estas dos. La chiquita, que también es de la marca Fishcar, es antiadherente, de metal, muy buen producto. Lo que tiene esta tijera, que a mí me resulta súper cómoda, que es liviana, y que nuestros deditos entran perfectamente en lo que es la manija de la tijera. Es súper, súper liviana, fácil de utilizar. La verdad que es una tijera que a mí me encanta. Y después tenemos la otra tijera de Fishcar, que es un poco más pesada, más grande, para, bueno, trabajo ya un poco de mayor tamaño, para cortar papeles a mayor distancia. También es antiadherente, de metal. Esta es una muy buena tijera, que yo la recomiendo, pero la verdad que podemos utilizar cualquier tipo de tijera. De hecho, yo les voy a mostrar. Acá tengo un tarro, donde tengo muchísima más cantidad de tijeras, de todos los colores, blancas, negras, rojas. Siempre está bueno tener distinta cantidad de herramientas. Los favoritos números cuatro, que fueron, o que es, mejor dicho, una de las divas del trabajo en scrapbooking, que es la Cropa Dile. Esta es una herramienta verdaderamente que toda, toda, toda scrapera debe tener en su escritorio, porque es una herramienta que se utiliza absolutamente en casi todos los trabajos, porque nos sirven para agujerear hojas. De hecho, si no tenemos agujereadoras, no tenemos el punch board, que yo les mostré, que me compré en el último hole, esta herramienta puede suplir todas esas herramientas, porque tiene dos medidas de agujeros, tiene esta guía, que nos ayuda a ver dónde queremos agujerear, y también tenemos, bueno, la parte central de la herramienta, donde vamos colocando los egelets, los vamos apretando hacia el papel, los vamos ajustando con estos cabezales móviles. La verdad que es una herramienta que absolutamente toda scrapera debe tener en su escritorio. Así que es mi súper, súper favorita de este año, chicas. De estos guardianes de la memoria, de nuestra memoria, de la memoria de cada una de nosotras. Voy a elegir esta color verde, porque me parece que es una de las herramientas que yo más utilicé este año a la hora de decorar las esquinas de mis trabajos. Hace estas formitas muy lindas, que las vemos en todos los trabajitos de todas las scraperas. Yo tengo cinco de estas herramientas, me gusta más esta color verde. De hecho, me compré, que también la voy a poner en este número, en este puesto, como para mí una de las herramientas súper favoritas, que son de las mini, mini troqueladoras de esquinas, que son estas, que vienen en distintas formas. Esta, por ejemplo, es un triángulo, tengo círculos. Bueno, son tan chiquitas, tan livianas. Esta que está acá, a ver si se las puedo mostrar. Espero que la cámara lo esté tomando. Que hace una formita de mosquita, si no, se las voy a mostrar mucho más cerca. Bueno, esta hace una formita de mosquita, que también la hace esta verde, que a mí verdaderamente me encanta cómo quedan los proyectos. Es una de mis súper favoritas, que en casi todos mis trabajitos la utilizo. Vienen estrellas, corazones, en estas medidas. Y bueno, yo las tengo en este estuchito rosa, porque me sirve para tenerlas bien a mano. Son pequeñas, no ocupan lugar. Así que esta es una opción más de mis súper favoritas herramientas, en este caso de troqueladoras, de este año de trabajo. Diría que en este lugar entrarían tintas. Tintas tengo varias, no todas las que hay en el mercado, porque la verdad que son infinitas, pero sí tengo las que a mí más me gustaron de todo lo que he probado, que son las tintas Distress Outside. Estas tintas me parecieron, de todo lo que yo probé, lo mejor que encontré comparadas con, bueno, distintas tintas, porque piensen que hay tintas de pigmentos, tinta al agua, bueno. Estas tintas a mí la verdad que me encantaron. Hice muchísimos trabajitos con ellas durante este año. Y verdaderamente, si alguna no las tiene, les diría que quizás se compren una para probarlas y van a ver que hacen unos trabajos impecables. Son unas tintas verdaderamente, al menos para mí, una de mis favoritas, favoritas, súper favoritas de este año y, por supuesto, que se las recomiendo absolutamente. Un producto que para mí fue absolutamente nuevo, no lo conocía, no sabía que existía en el mundo entero, que es algo que se llama Gelatos. No sé si alguna de ustedes los conoce, pero bueno, se los presento. Yo tengo los Gelatos de Faber-Castell. Estos crayones de Tim Holtz, que conocen muchas de ustedes o las que no los conocen, yo ahí los tengo también, si quieren se los puedo mostrar. Bueno, estos son crayones acuarelables, o sea, pintamos sobre la superficie que nosotros queremos darle color, muy poquito, y lo que hacen estos crayones, después podemos con un pincel al agua difuminar, desparramar todo el color y la verdad que dejan unos tonos bastante lindos. ¿Qué son los Gelatos? Bueno, me los compré para probar. Vienen de distintos tonos, distintas gamas. Yo elegí los pasteles porque más o menos son mis colores que a mí más me gustan. Así que bueno, se los dejo como una opción. Para mí fueron mis súper favoritos y mi súper novedad en mi vida entera de lo que son los Gelatos. Quiero pasar entonces ahora al número 6. Si voy bien con la cuenta, ¿no? Porque la verdad que ya perdí la cuenta. Para mí, entre el mundo de las acuarelas, vieron que es un mundo al menos, vuelvo de vuelta a decirles lo mismo. Para mí las acuarelas es un mundo súper, súper nuevo que fui aprendiendo en estos últimos dos años. Sí, lo aprendí a comprarme esta súper caja de acuarelas para ir perfeccionando un poquito más mi técnica, que son las acuarelas Gansei. Son hermosas, la verdad que me encantaron. Tienen uno, el pigmento de estas acuarelas es brillante, es maravilloso. Tienen un montón de gama de colores. Son acuarelas importadas, no son de acá de Argentina. Son acuarelas japonesas. Verdaderamente es un producto de alta calidad. Yo al principio dudé en comprármelo porque no manejaba muy bien el mundo las acuarelas, de hecho todavía sigo trabajando para ver si puedo ir mejorando un poquito más. Pero bueno, me animé a comprarlas y la verdad que no me arrepentí. Es un producto absolutamente fabuloso para nuestros trabajos y al menos en mi caso, por eso siempre les digo, esto no es para que ustedes lo compren, sino porque es mi experiencia. Es un producto que a mí verdaderamente me alucinó y la tengo acá como una de mis favoritas del 2017. Vamos al mundo de las troqueladoras, que sería el puesto número 7. Para mí tengo y elegí entre la cantidad de troqueladoras que yo tengo, que no son un montonazo, como todas las chicas americanas que muestran cajones y cajones de troqueladoras, yo tengo un solo cajón donde ahí tengo guardadas todas las troqueladoras, que de hecho en cualquier momento voy a necesitar otro espacio más para ponerlas. Elegí tres troqueladoras que me parecieron las súper favoritas, las más lindas que utilicé este año, que las utilicé en un montón de proyectos, en un montón de álbumes y para mis agendas, que fueron esta troqueladora verde de We Are Memory Keepers, que hace una pestaña muy linda, con forma de llave. La verdad que la usé en todos los proyectos, absolutamente en todos los proyectos que hice este año, porque me parece una troqueladora muy linda, cómo quedan esas pestañitas en las orillas de las hojas para marcar, o en las fotos, bueno, la que no la tenga, se las recomiendo porque la verdad que la mosquita que hace es un dibujo muy lindo. Otra troqueladora que para mí fue la top model, diría yo, de las troqueladoras, es la de Fishcar, que sacó de la colección Teresa Collins, una diseñadora americana para las que no la conocen, que es la troqueladora Love. Verdaderamente, les digo, es una troqueladora preciosa, escribe este Love muy lindo, me encantaría que haya una que diga amor en castellano, pero bueno, por ahora nos conformamos con esta que dice Love, el mundo del inglés invade por todos lados, así que nosotros los españoles, los que hablamos español o castellano, tenemos que empezar a imponer nuestro idioma en muchos más trabajos de scrap. Así que bueno, pongo esta troqueladora como una de mis súper favoritas de este año, porque la verdad que es un tesorito de los que encontré por ahí, esta me la trajeron de Estados Unidos, no la compré en ninguna tienda de acá, pero sé que la venden, chicas, así que la que la quiera la puede buscar, yo me la traje de afuera. Fabulosa, la verdad, estupenda troqueladora. Y por última troqueladora en este puesto de tres que elegí, va a ser esta troqueladora de, esta es de Catools, es una troqueladora que hace la película de fotografía, la vieja película de fotografía de las cámaras que había antes con rollo. Bueno, esta troqueladora para mí me pareció lo más acertado que pudieron haber hecho relacionado a el mundo del scrapbooking y de los álbumes de fotos que hacemos nosotras, porque representa precisamente muy bien lo que hace a nuestros trabajitos. Así que esta es una troqueladora que yo utilicé muchísimo este año, por eso entra en mis súper favoritas de este 2017. Para ir terminando un poquito con todos mis favoritos de este año, que quería compartirlo con ustedes, voy a elegir estos marcadores Tombow, que son, yo tengo este grupito de marcadores Tombow que ustedes ven acá, no son muchos, pero bueno, son mis tesoritos. Son marcadores verdaderamente de muy buena calidad, se pueden utilizar también como acuarelables. Ustedes saben que estos marcadores tienen dos puntas, les voy a mostrar para las que todavía de Argentina no los conocen y para las que yo ya los conozcan, se los muestro también. Son estos marcadores Tombow, que verdaderamente tienen una punta pincel muy muy linda, espero que la cámara lo esté tomando. Y del otro lado tienen una punta común, como marcador o como cualquier marcador común de los que conocemos de escolares. Y son marcadores que, bueno, nos sirven para hacer nuestro famoso lettering, ¿no? Con caligrafía moderna, como se utiliza mucho ahora, el cual yo estoy practicando todos los días, no dejo un solo día de hacer mi clase o mi pequeña clase de lettering, así que utilizo estos marcadores o acuarelas. Y verdaderamente me pareció que fue un súper acierto este año de haberlos adquirido, porque me resultan súper cómodos. No los manejo todavía del todo bien, pero estoy en la práctica y bueno, a medida que voy avanzando, vieron que yo les voy mostrando todo lo que hago, así que nada, quería compartirlos también y ponerlos en este ranking de mis súper favoritos de este año. Fuera de este ranking a mi carpeta de tutoriales, que es la carpeta de Carpe Diem, que sacaron, yo no sé si a fines del año pasado o a principios de este año. Es color rosa en tonos dorado. Estoy esperando que me llegue mi agenda de prima, que apenas me llegue se las voy a mostrar. Pero bueno, esta es mi carpeta de tutoriales que la tengo así decoradita y con cositas bonitas que nos inspiran a la hora de trabajar. Acá tengo anotados todos los tutoriales que voy planeando, planificando, ideando para mis trabajitos y que les voy mostrando por distintos vídeos. Bueno, utilizo esta carpeta para ese fin, para todos los tutoriales. La verdad que es una carpeta muy bonita, es una 5, bastante grande, bastante pesada, por eso la tengo solo en el escritorio, no me la llevo a ningún lado, pero me resulta súper cómoda a la hora de tener todos mis trabajos acá súper detallados, con los dibujos, con las medidas, bien las explicaciones de todo lo que voy queriendo hacer, o algunas cosas que las voy inventando yo sobre la marcha. Así que nada, esta también la tengo como una de mis súper favoritas scraperas de este año porque me pareció que me ayudó durante todo el 2017 y el año que viene supongo que me va a acompañar otra carpeta o voy a buscar algún otro cuaderno decorado, voy a ver cómo me organizo. Bueno chicas, quería dejarles este videíto así un poquito divertido, demostrarles cuáles eran mis favoritos del 2017, qué cosas utilicé, qué herramientas más me gustaron, con cuáles me sentí mucho más cómoda, también para motivarlas, para incentivarlas a ustedes a que armen su pequeña scrap room o su escritorio. Yo les comento que cuando empecé en este mundo tenía apenitas un espacio chiquitito de mi habitación y a medida que fui metiéndome más en este mundo y me encantaron todas las cosas que fui viendo, fui agrandando, fui agrandando, fui agrandando un poquito de a poquito mi mesa de trabajo, mis espacios, mis cajones y me fui comprando de a poquito todas las cosas que encontré por ahí. Así que nada, las invito a todos ustedes a que se metan en este mundo de creatividad porque la verdad que es súper fabuloso. Argentina y nos vemos la próxima. Chau.